quien juega hoy se los voy a decir se los voy a decir se los voy a decir que elegancia la de francia que uniforme tan bonito todos a lucir la verde hoy vuelve el amor de nuestra vida y vuelve con clásico añejo partido de mucha expectativa duelo dos equipos que vienen perdiendo la fecha anterior millonarios perdió el clásico capitalino y nosotros caímos frente atlético nacional en el atletico girardot hay tiempo de reivindicarnos y hay que aprovechar los partidos en casa no se puede regalar más puntos en casa en este momento alfredo arias tiene un pie afuera el esquema de arias es un esquema ya predecible no lo cambia le dio resultado su esquema en algunos momentos pero se volvió predecible porque no varía siempre se la juega con el mismo esquema y ya es predecible para los rivales teníamos la certeza de que por la falta de goleador de casta el deportivo cali venía con estos problemas para poder ganar partidos porque solamente empataba no tenía gol sin embargo fue protagonista ahora no hay excusa ahora hay goleador ahora hay equipo hay trayectoria dos años de trayectoria con este estratega y da para deducir son los goleadores o es el esquema ahí es donde está el meollo del asunto y si hoy el deportivo cali no gana para afuera arias y nos sorprende gratamente de que el médico portela gustavo portela el médico del deportivo cali habilitó para que teo estuviera activo en los convocados por el profe alfredo arias no lo estábamos esperando por la molestia con que venía y era pronóstico reservado pero desde ayer ya se había notificado de que teófilo iba a estar en los convocados y efectivamente estuvo en los convocados ya salió la titular no va a entrar para no va a entrar como inicialista y en cualquier momento alfredo arias le va a dar vínculo a teófilo gutiérrez en el partido mucha expectativa lo que pueda hacer el preteo la combinación preciado teo para poder encontrar la fórmula del gol porque tenemos cuatro fechas jugadas y el cali todavía adolece tiene la falencia y le hace falta el gol pero a eso le sumamos el que está más inconexo que en otras campañas entonces que hoy se vea una mejoría hay nómina hay con qué y los 11 titulares inicialistas que van en este clásico añejo hoy son guillermo de amores andrés balanta hernán menosé jorge marsiglia darwin andrade carlos robles johan valencia michael ortega john vázquez ángelo rodríguez y harold preciado e inician los primeros 45 minutos de este clásico añejo en palma seca bueno ya por lo menos nos parecemos al fútbol europeo en qué nos parecemos en que hay un carrito que lleva la pelota hasta la mitad de la cancha para que saquen los equipos hoy cambia el esquema alfredo arias era ya un esquema evidente era ya un esquema predecible cambia por una dinámica 222 esperemos que funcione y que el cali proponga en su propio terreno haga respetar la casa no lo que nos faltaba ya que el deportivo cali empieza a hacer autogoles no tiene gol y hace autogoles autogol de johan valencia y apenas esto comienza minuto 8 no se encuentra el deportivo cali ni con cambio de esquema ni con contrataciones aunque teófilo no está todavía en el terreno de juego pero hay johan valencia tratando de rechazar un pase en el área que estaba generando millonarios termina invocándolo en su propio arco estamos viendo el deportivo cali entre comillas con proceso pegó en el palo la acaba de reventar un palazo de mojica nos acabamos de salvar del segundo y estamos viendo el peor deportivo cali iniciando una campaña perdiendo de local y de la central en la contra de millonarios millonarios el que viene contraatacando y pone a exigir la saga defensiva del deportivo cali que por cierto es una saga que tiene muchas falencias muchos baches y se suponía que en ese momento estábamos mejor en ataque que en defensa pero el equipo en este momento está malo en ambos siempre el deportivo cali nunca puede tener una balanza o un complemento cuando no es que está bien la delantera cuando la delantera está bien hay problemas de defensa cuando la defensa está bien hay problemas de delantera pero este deportivo cali tiene falencia en las dos en delantera y en defensa tercera tarjeta amarilla para millonarios podemos ver que todas las tarjetas han sido para el albiazul esta vez para perlaza quiere decir que millonarios no está acudiendo al juego limpio porque el deportivo cali pues también ha tenido sus faltas pero no han sido desmedidas en el trámite del partido ha sido más agresivo millonarios y de ahí las tres tarjetas amarillas no 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 se la juegan colorado con el tiro de media distancia la chuga contra la saga de millonarios teniendo forma de hacer una construcción de jugada no entiendo este equipo no entiendo que lo que le está pasando si está solo está marcado le cerraron el ángulo para penetrar el área haga el tiro de media distancia pero tenés compañeros a un lado tenés compañeros al otro tenés forma de hacer una englobadita porque tenés compañeros esperando la pelota dentro del área y decidís hacer un remate media distancia para que rebote en la saga del rival que es esto bueno vas que busca el centro muy cerrado muy cerrado gol 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 no me van a decir que fuera lugar no nada nada fuera lugar ya marcó el centro la bomba central el árbitro gol de ángelo rodríguez y al pegar en el palo termina ángelo rodríguez embocando la de cabeza ortega la guerrea busca john vázquez hace el centro john vázquez cabecea darwin andrade pega en el palo alcanza a caer ángelo rodríguez que también resulta cabeceándola e invoca el primero el deportivo cali en el peor momento el deportivo cali empata el partido así es el fútbol de caprichoso no nos podemos confiar en casa hay que sumar pero no sumar de a uno hay que sumar de a tres este partido hay que tratar de remontarlo pero si el cali sigue así afortunadamente ya se va a acabar ese primer tiempo porque el cali tiene que reestructurar cómo va a entrar en el segundo tiempo porque millonarios se está metiendo una bailada apoteósica millonarios ha desperdiciado opciones y el cali en dos llegadas una con colorado que se resbala y se pierde un ataque claro y esta que hace el gol ángelo rodríguez otras veces el cali llega llega y llega y no hace goles pues si va a tener otra llegada y con eso va a ganar el partido entonces que así sea porque así es el fútbol de caprichoso pero de que le de pero de que me guste como está jugando el deportivo cali para nada no inicia el segundo tiempo esperemos que en este entretiempo la charla técnica el cali salga más ordenado se vea un equipo conexo compactado con ideas porque el deportivo cali la verdad viene de viene de más a menos hemos visto un escalonamiento en los equipos de áreas de demasiados altibajos hemos visto cali superlativos pero sin gol si hemos visto cali que defiende muy bien y en la ofensiva nada hemos visto cali con delanteras con muchas ideas de ataque pero en defensa nada pero jamás habíamos visto cali con tantas falencias en delantera como en defensa esperemos que este segundo tiempo mejore para el deportivo cali bueno millonarios estaba condicionado ahí en el mediocampo con dos jugadores zagueros del mediocampo con amarilla resulta que gamero pues no hace cambio deja los dos jugadores con amarilla y acaban de expulsar a perlaza le sacan tarjeta roja en una falta que le comete a john vásquez porque ya tenía amarilla la roja es por doble amarilla y queda millonarios con 10 hombres bueno un tiro libre en zona media que cobran de forma sorpresiva el árbitro deja la continuidad de la jugada y descuentan en la única llegada que ha tenido millonarios en el segundo tiempo nosotros con superioridad numérica la defensa del deportivo cali totalmente dormida se dejó se dejó meter ese cobro sorpresivo increíble que en esa jugada sorpresiva nos remonte millonarios porque no ha tenido llegadas claras en el segundo tiempo pero se ha tenido buenas recuperaciones y se ha defendido muy bien en el ataque que le ha propuesto el deportivo cali pero el deportivo cali está muy flojo no le han servido los cambios ya se han hecho cinco cambios en el cali cuando se entró perfume gol 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 de preciado fue de preciado bien de preciado vamos preciado vamos preciado quitarte esa sal quitarte esa sal ya persona de que empeces con tu concierto de goles me da alegría que estemos recuperando un punto pero si me deja con un sin sabor la concentración en que está el deportivo cali y lo inconexo hay que compactar el equipo porque ya tenemos jugadores de peso en delantera se acaba de ir la energía en el palma seca bueno después de 22 minutos sin fluido eléctrico vuelve otra vez y reinicia se le baja el ritmo al partido estaba en el momento el cali atacando de hecho segundos después del gol de preciados que se va el fluido eléctrico cuando estaba fluido el cali ya falla el fluido eléctrico se acaba el partido en palma seca preocupa mucho el deportivo cali todavía sigue regalando puntos en casa no se perdió el partido se alcanzó a rescatar un punto estuvo el deportivo cali frente a la adversidad logró levantarse es muy rara la vez que el deportivo cali empiece perdiendo y logre reponerse se repuso se repuso con un 2-2 no supo aprovechar la superioridad numérica ya en los últimos momentos del partido se acuerda que está con un hombre de más y empieza a llegar con un ataque más permanente logran la el empate 2-2 pero no lo logran remontar en últimas ya millonarios empieza a dar el trámite al partido manejando los tiempos y el cali a pesar de que fue incisivo no le da para para remontar el partido y preocupa mucho perder puntos en casa